Una movilización policíaca se registró en la Casa de Empeños ubicada sobre la avenida 31, entre la calle 30 y 32 de la Colonia Centro. La circulación fue cerrada mientras duró la alerta por intento de asalto. Según los empleados, un sujeto armado ingresó a la sucursal. Se dirigió con el balador, presuntamente para empeñar unas alhajas de oro, pero en vez de sacar las prendas, mostró una pistola. El hecho obligó a los trabajadores a activar las alertas de asalto. Cuando el sujeto escuchó las sirenas, salió corriendo sin que nadie pudiera detenerlo. Los agentes de la Policía Estatal y Ministerial llegaron a la zona, pero ya no encontraron al supuesto ladrón. Los testigos vieron que se metió a una cuartería. Los oficiales no pudieron ingresar sin una orden de cateo. Revisaron las casas cercanas y techos, pero sin ningún resultado. Los uniformados acordonaron el área y dieron paso al personal del Ministerio Público para que se levantaran las evidencias correspondientes. Además, se pudo confirmar que no hubo pérdida en la casa de préstamo. El sujeto apenas duró unos minutos en el interior y al escuchar la activación de las alarmas, se dio a la fuga. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen.